¿Cuál tiki? ¡Vuelta así! Me digo puta más por la verga la que tengo ¿Sí? Espérate Ahí termina la mierda, espérate Que raro ¿Vuelve a mandar la mierda? Ahí está ya ¿Ya ves o no? Supuestamente dice ahí En línea me dice ahí Ya Ya Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué? El nuevo de Call of Duty Bye, good night Bye, good night Buenas noches Buenas noches ¿Dónde? Si es lo único que hay un cubo ahí Ahí está debajo de aquí el santo Se lo hartaron el control porque no está Le p*** Lead ¿Verdad? ¿Que es lo único que hay de la tercera? Ahí está Le p*** La mía No es que se está No es que se está oh alguien nos puse aquí vamos ese era porque yo tenía el otro ahí al lado alguien nos dejó ahí ahí está, ya terminó esto casi ahí está viendo no me dejé no me dejé ah, ya me está viendo ah, por pena ahí se va a volver a poner, se quitó porque pensé que no me estaba bien no me conozco este es más piboputo no, ahí está se va a volver a poner no 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 eso es el beta nada más no 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 No, 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 no. No joddas he sido un peón de nada ha sido bonito horribles. Vuela he sido. es que este hijo de la guerra puta que juegan loco como que juegan todos los días me está pena estaba cambiando el arma no joda mira no joda mira ni me dio tiempo de apuntarle a ese hijo puta no joda este como no es un patirador ahora me dio el hijo puta allá arriba me dio el hijo puta horrible me quito la me quito el arma que tenía madre su hijo puta mira no joda ya había terminado la mierda y me mataron y fui yo no joda su madre y fui yo no joda su madre ahora no fui yo desde el 25 estaba la mierda para tenerlo mientras mientras lo quite ¿Puedo hacer un descanso de la batalla? Ya me voy a ir, ¿no? No, pues la mujer está que quiere vivir una mierda. Está ahí que si... ¿Sabes cómo son las mujeres? Que si no miro la voz, ¿sabes? Es el fin del mundo. Podría sacar uno y lo prepara el cargo. No, Drapzone no me acuerdo, pero tenía que andar con el cargo. Y matar a 10 de puta. Cargo. Cargamento. Cargo. Cargo. ¿Qué es lo que pasa? No es así, puta loco Siento como una nave spakeada No creo que es el hilo Come el muñeco, hijo de puta. Qué malo que sigo de puta, loco. Si no puedo apuntar, me dan uno, mamá. No me da tiempo apuntar, loco, dos tiros y me matan y le pego dos tiros yo y me pierdo. No me da tiempo apuntar. No me da tiempo apuntar. No me da tiempo apuntar. Qué hijo de puta, loco. Le tiré el tiro justo en el pescuezo y no le pegó, saltó. Ah. ¿Qué? ¿Está gratis? Esta es la demostración, tal vez. No. No se puede. Oh, es que eso es diferente. Es que sacaron dos versiones, uno como modo historia y uno como... ...puedes hacer lo que vos querés. Vamos a dar la combatión. Vamos a dar la combatión. No es que no se puede. No, que no se puede. No, no. No se puede. No, no se puede. No se puede. No se puede. No, no, son demasiado buenos No, 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 no... Gracias.